Voy a mostrar cómo ponemos revestimiento, estos semispiedras que se ponen en el exterior de la casa, ¿no? Que muchos lo ponen a 60 centímetros del piso, otros lo ponen un metro, otros todo al frente. Generalmente le ponen a veces a un metro porque donde castiga el agua y se desucia todo y bueno, la pintura cae. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, como las casas en los niveles afuera son distintos, en un lugar tiene un metro, en otra punta tiene un metro diez, un metro veinte, un metro treinta, dependiendo del suelo de donde vivan. Por eso lo que primero tenemos que realizar es sacar el nivel, ¿no? ¿Qué hago yo? Muy bien, primeramente medimos, por ejemplo, esta es la entrada supuestamente de la casa, ¿no? Medimos un metro, ¿no? Un metro así, marcamos un metro acá. Y después, con una manguera nivel, así esto, transparente, lo cargamos de agua lógico, succionando con un balde, ¿no? Y dejando que salga toda la burbuja, una vez que salga otra burbuja, bueno, el agua queda cargadita casi ni una burbuja. Necesitamos otra persona que nos ayude a hacer eso, porque nuestro compañero tiene que ir con la otra punta de la manguera y un lápiz, bueno, ir cinco metros, diez metros, hasta donde le llegue la manguera. Y bueno, usted, de acá le ponen acá y la otra persona allá y le da el nivel. Cuando llega el agua en la línea, usted le dice marca ahí, y bueno, marca. Usted se corre al otro punto y así dan toda la vuelta. Entonces, le va a quedar bien el nivel todo, un metro, toda la vuelta. Lógico, la parte de abajo tiene un metro diez, un metro cinco, un metro veinte, dependiendo. Muy bien. Luego, lo que tiene que hacer usted es poner un clavito en cada rincón, así, en un frente, y colocar un hilo, ¿no? Al metro, así, ¿no? Así, que es bien tirante, ¿no? Todo un metro, así, toda la vuelta. Muy bien. Una vez que tenga el hilo acá, usted, por ejemplo, este cerámico que yo tengo acá, tiene treinta centímetros. O sea que me necesita tres acá. Supongamos que le vamos a poner un metro. Me necesita tres acá. Entonces me queda diez centímetros abajo. Diez centímetros. Entonces yo tengo que poner una madera, un listón, un listoncito de madera, de media por una, y atornillarlo, que sea derechito, o un machimbre, que es muy derechito. Yo lo coloco con tarujo y, bueno, y ahí arranco. Siempre el pedazo, el último parte, a más lo último. Así que los coloco los tres, así. Muy bien. Toda la vuelta. Y me queda bien el nivel. El último, el de abajo, que es un corte, varía la medida, porque un hilo va a tener centímetros, quince centímetros, doce en la punta, va a tener diez, y así sucesivamente toda la vuelta. Muy bien. Eso es en el caso si es de un metro. Ahora sí pongamos, pongamos toda la pared, el frente de la casa. Bueno, primero tenemos que medir cuántos metros enteros, así. Y el corte va abajo. Ahí varía, ¿no? Eso dependiendo de qué medida lo quiere usted. Pero para saber el nivel tiene, ya tiene que tener el nivel primeramente. Entonces, si usted le entra, le queda ya arriba, bueno, saca. Y después mire con el metro, acá, ¿no? Usted acá mire, acá. Ah, yo tengo que tener noventa acá. Bueno, entonces el del hilo pone noventa acá. Y ahí pone la madera. Así, aquí a todo parejito. Eso dependiendo de si es la mitad de la pared o toda la pared. Así que eso es todo lo que le tenía que decir el revestimiento.